Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Tom Brady y Giselle Bundchen están de celebración. La pareja, una de las más admiradas de todo el planeta, está festejando su decimotercero aniversario de boda. La pareja, una de las más admiradas de todo el planeta. La pareja, una de las más admiradas de todo el planeta. La pareja, una de las más admiradas de todo el planeta. La pareja, una de las más admiradas de todo el planeta.